¡Hay una prueba reveladora! ¡Au! ¡Ahora sí! ¿Quién miente acá? ¡Hay cuernos! ¿Se acaba o no hay cuernos? ¡No hay cuernos! ¡Es baja la voz de Martín! ¿Hay cuernos o no hay cuernos? ¡Sí! ¡Que se sepa! ¿Se cruzaron todos con todos o no? ¡Sí! ¿Este consejero es un consejero sexual? ¡Sí o no! ¿Es un chanta o no es un chanta? ¡Alto chanta! ¿Ustedes quieren saber quién es Luis? ¿Qué hace Luis? ¿En qué está Luis? ¿Reclama a Luis es tuya? ¡Sí! ¿Quieres saber? ¡Sí! ¡Prueba reveladora en 3! ¡En este viernes primaveral! ¡Prueba reveladora en 2, 2, 2! ¡Prueba reveladora en 1, 1! ¿Se la van a bancar todos? ¿Todos van a subir la verdad? ¿Estamos todos dispuestos a que se prenda fuego todo? ¡Hay un dato contundente y la prueba reveladora es explosiva! ¡Ay! ¡Señoras y señores! ¡Que se sepa la verdad! ¡Prueba reveladora! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sex! ¡Sex! ¡Hola Carolina! Se durmió la nena, dice... ¿Estás listo para mí? ¡Sí bebé! ¡Sí bebé! Siempre estoy listo para vos Ah bueno Ah listo Bueno Después soy yo Y ahora Si no me atiende Y si no me atiende Después soy yo ¿Vos te atiende el teléfono? No, no me atiende Ah, ok No me atiende Me atienda Vos no podés decir nada Me estás cobriendo No entendí ¿Este sos vos? ¿Angel sos vos? Y en mi semana sos vos ¿Este sos vos Carolina? No soy yo Ah, son cualquier cosa ustedes Ah, se fue todo el que hará Después soy yo el que la engaña Después soy yo el que la deja No, 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 no Vos sos cualca Vos sí Vos ya estuviste con ella Estuviste con otra Estuviste por internet Eso es lo que vos supones Con cuanta gente más ¿Ustedes estuvieron juntos? No Ah, se lo perdieron entonces ¿Qué es? Claro Y sí, porque Ya que estás ¿Por qué hiciste esto? Y estás acá recaliento Y no dormís en casa ¿Por qué querés que duerma ella con vos? Pero la estoy saludando Yo no entiendo ¿Cómo me puede decir eso? ¿Qué es lo extraño? No, no, no No Pero ella estaba Ella estaba en su casa No Estás hipócrita Así como él está en tualla también Es lo mismo Es un hipócrita Es un atrevido Pero no se daban un pico Y bueno Pero somos amigos de toda la vida Amigos de toda la vida Amigos de toda la vida Laura Perdón Lau Yo llegué a una conclusión Muy interesante Un segundo Yo llegué a una conclusión Muy interesante Los cuatro son consejeros sexuales Claro Se aconsejan todo con todo Se dan todo No pueden hacer un foro No Son practicantes sexuales acá Se dan todo con todo Usted Usa foro No Claro Es foro Es foro Lo dije antes Y lo vuelvo a repetir Para mí no está Para mí no está tan mal Meter los cuernos Y lo voy a defender a muerte Esto Para mí no está tan mal Que yo haya estado Con Silvia Con Laura No es posición Para que no ame a mi mujer Es cultural Magaldi ¿Esto tuvo con las dos? Juntas Nah Un crío ¿Nadie me invitó? Es el Aston Kutcher De Yo del problema A ver Silvia Feire Por favor Bueno a mí cuando son Todos puercos así No me importa más nada Está bien Entre ellos y las entienden Digamos ¿Qué importa? Disfruten No bueno Pero el chancho mayor es él ¿Ustedes se van a separar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué querés que haga después de esto? Sí no sé Vas y caminando Y vas a raspar los techos Ahora vamos a jugar No que tenés Luisito Ahora le podés escribir Hoy hablemos de infidelidad Buena idea ¿Qué se siente ser cornudo? Pixel enter No quiero ver más A mí no me interesa verlo más Si le pasaría a alguien Que me sigue Yo creo en el perdón Me va a costar No, a mí no me interesa Ay, qué boludo Después de esto ¿Qué? ¡Ay, no me lío! ¡Ay, no te puedo! ¡Ay, no te puedo! ¡Ay, no te puedo! ¡Qué pedazo de boludo! ¡Ay, Dios mío! ¡Perdón! No me podés hablar, hermana No me podés hablar No me podés hablar No me podés hablar No, no, no No, no, no termines No hay pedazo del perdón, eh Dios mío